rápido rápido les muestro la tienda del día de ayer y hoy chicos disculpen si no hubo tienda el día de ayer por el mismo horario pero bueno es importante que empezamos bien con la semana chicos y quiero traer lo que tenemos en la sección de destacado chicos tenemos a cercius un atuendo raro con valor de 1.200 pavitos tenemos acá con su cuchilla para la flaca y guapa hola y vamos a abrir de chicos 800 poco común con su pico atuendo de 2000 pavitos legendarios tenemos acá en sección destacados en el comando ártico chicos maravilloso pero por acá tenemos epa tenemos el un geométrico también 2100 pavitos tenemos en la descripción de bailarina férica también 2700 pavitos destacado chicos atuendo legendario chicos y épico 2600 pavos para cada alambre de gol chicos igualmente jugadores de estrellas chicos están en la tienda de forma y como ambos géneros 2.500 por todo esto vamos separado por 1200 pavitos tenemos sus aspectos sus complementos más que nada gestos planeador y pico más ofertas originales de batalla campal 2000 pavitos los géneros o si te quieres uno todo separado por 800 pavitos lo diario bracer atuendo tenemos el experto de las municiones tenemos acá también un planeador también varios gestos y bueno a través de spa y va es para el verso chico también regreso en la tienda de forma y maravilloso pero es nuestro héroe también bien para que inician recuerden chicos que digo de extensión de forma chico es maravilloso pero chicos activa mi código el creador en la tienda de forma y draker hito para más contenido para más para más para más tiendas así que nos vemos en un rato más para más tiendas chicos y 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